El libro armenio que mi madre me obligó a leer cuando era muy pequeño, que se llama Zarton, un capítulo que se llama Malhas, que habla sobre la historia de los armenios, como la lucha por la libertad, sonatas y partitas para el violín solo de Johann Sebastian Bach, la consagración de la gran belleza de Sorrentino. I love Rick de Andrea Arnold. Todo se me ha revivido últimamente porque tengo un hijo de 6 años y me fascina cómo corren uno detrás del otro sin sentido, eso es maravilloso y juegan al escondite y a mí me gustaría jugar, volver a jugar al escondite. En las cuadrosas, además el agua de rosas en mi país era, era no solo un olor, pero también un sabor porque lo olíamos y también había agua de rosas en prácticamente todos los postres del Líbano. Siempre quería ser un músico callejero, la verdad, siempre les veía y me quedaba fascinado por su libertad de tocar cuando, como y lo que quería. Que mañana ya no hay fronteras, me molestan mucho las fronteras, siempre me han molestado y en el fondo me encuentro sin sentido las fronteras. El mundo es para todos y o para nadie, así que deberíamos poder ir donde queremos y cuando queramos y como queramos. Mi sitio es siempre donde esté. Lo mejor es la alegría, la alegría que encontré al venir a este país, que me ha impactado muchísimo. Y lo peor, lo peor es que te obligan a ser de un equipo de fútbol, sí o sí. Quedarse en casa mola también. Miguel de Unamuno, que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Yo creo que nos pueden venir muy bien ahora.